¡Epa! Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa' atrás ¡Epa! Un, dos, tres ¡Epa! Un, dos, tres, un pasito pa'lante María 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 Se's one that always burns me our sexy angel fall Así es María, blanca como el día, pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría, que si te la bebes de seguro te va a matar Un, dos, tres, un pasito pa'l te María, un, dos, tres, un pasito pa'l te Al訴era Aunque te muere ahora, un, dos, tres, un pasito pa'l te María, un, dos, tres, un pasito pa'l te María es an angel in this that speeds my love with her devotion I'll search for a sexual place to hide as she conquers all of my emotions Así es María, blanca como el día, pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría, que si te la bebe de seguro te va a ganar Un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa'lante Aunque me muera ahora, María, un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa'lante Un pasito pa'lante, un pasito pa'lante María, María Un, dos, tres, 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 un Un, dos, tres, un pasito más grande es María Un, dos, tres, un pasito más grande Un, dos, tres, un, dos, tres Un, dos, tres, un, dos, tres Así es María, muy graca como el día Pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, muy graca y fría Que siquiera bebe de seguro se va a matar Un, dos, tres, un pasito para adelante María Un, dos, tres, un pasito para atrás Aunque de buena hora Un, dos, tres, un pasito para adelante María Un, dos, tres, un pasito para atrás Un, dos, tres, un pasito para adelante María Un, dos, tres, un pasito para atrás Aunque de buena hora Un, dos, tres, un pasito para adelante María Un, dos, tres, un pasito para atrás Un, dos, tres, un pasito para adelante María Un, dos, tres, un pasito para atrás Un, dos, tres, un pasito para atrás Un, dos, tres, un pasito para adelante María